Hola, en el día de hoy le voy a mostrar cómo emitir a YouTube a través de nuestro panel de televisión. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro programa de televisión. En este caso, estamos utilizando el OBS. Usted puede utilizar el Streamlabs, Vmix, Wirecast, es todo el mismo proceso. Solo necesita empezar a enviar la señal al servidor. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a clic en Start Streaming, ya que tenemos el OBS seteado y configurado, ya lo vemos online. Luego vamos a abrir el panel de televisión, que es el siguiente link, se los abro para que los puedan ver. Vamos a ingresar luego en el Username, el Username que tenemos aquí. Y luego el Password, vamos a ingresarlo. Y apenas lo tengamos ya ingresado, vamos a hacer clic en Sign In. Y aquí vamos a darle clic en las tres barritas de aquí. Un clic. Y aquí va a estar el panel de Control Master. Aquí vamos a ver el Server URL, Stream Key, Username y Password. Esta es la información que requieren mucho los programas de video. O sea, el Vmix, Wirecast o Vmx, todos siempre requieren un URL, un Stream Key o Username y Password. Aquí los tienen. Luego, apenas vamos a hacer clic. Necesitamos primero ver nuestra imagen apareciendo en el panel. Perfecto. Apenas ya veamos la imagen saliendo al panel de televisión, estamos listos para retransmitirla a Facebook y a YouTube. Vamos a hacerle clic en Stream Targets. Create new Stream Targets. Un clic en YouTube. Vamos a darle un nombre. Vamos a nombrarle Prueba. Luego, Save Stream Target. Y nos va a pedir un Server URL y un Stream Name or Key. Para agarrar esta información, vamos a hacer clic aquí en YouTube Live Streaming Dashboard. Un clic. Nos va a llevar a nuestro perfil de YouTube. Y justo abajito aquí nos dice Stream URL. Vamos a darle un clic en Copy. Vamos a volver al panel de televisión. Y lo vamos a pegar aquí en Server URL. Luego, Stream Name y Key en el mismo lugar. Justo arriba, Stream Key. Y un clic en Copy. Vamos a darle Paste. Y voy a pegar. Y luego, apenas tengamos el Server URL y Stream Name ya ingresado. Un clic en Save para guardar la información. Y luego, un clic en Reconnect. Ya en unos segundos se volverá a ver de la opción aquí. Perfecto. Ya cuando esté online, significa que ya está enviando la señal, el panel, a YouTube. Vamos a volver a la pantalla de YouTube. Vamos a darle un segundo y ya vemos nuestro... Aquí está. Ya ve nuestro stream y está online. Condición excelente. Todo depende de la calidad que tengas seteado. Y ya lo vemos al aire. Luego, para finalizar el stream, puede dejar esta pantalla abierta y hacer clic aquí en End Stream. End. Y de esa forma acaba de apagar el stream. Luego, volvemos al panel de televisión. Y lo bueno es que no hay que hacerlo cada vez esto. Es una vez que se setea y ya. Lo que recomendamos, por ejemplo, si quiere seguir emitiendo a la página web suya, pero quiere emitir unas dos o tres horas al panel de YouTube, solo apenas finalice, hace clic en Disable. Y aquí queda el Sable. Y luego, para la próxima vez que quiera emitir a YouTube, abre el OBS o el Wirecast o el Remix, hace clic en Stream Now para enviar la señal al panel. Y luego viene aquí a Stream Targets, Manage, Reconnect, y se conectará automáticamente al panel de YouTube. Y de esa forma solo tiene que ser dos clics y ya lo tiene todo guardado y presenteado. Bueno, espero que este video haya sido de ayuda. Si tiene alguna pregunta o duda, la puede dejar en los comentarios y con gusto le podremos ayudar. Saludos cordiales y feliz día.